Es un placer para mí estar hoy aquí en NRT con todo el ecosistema de clientes y de partners que queremos mejorar la sostenibilidad en nuestra industria. Hoy hemos presentado de hecho un caso muy interesante utilizando la tecnología de gemelo digital para la mejora de la eficiencia energética en las plantas industriales. Si queréis más información estaremos encantadas de compartirla con vosotros. Muchísimas gracias.